¡Suscríbete al canal! 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 Venga a todo el mundo de culo, que los candrejos van para atrás, ¿sí o no? El candrejo no anda para delante, el candrejo camina para atrás El candrejo no anda para delante, el candrejo camina para atrás ¡Venga que eso se acaba! Bueno venga, vamos con Mario, Mario sí es muy lento, le cuesta todo, bueno todo no sé, pero le cuesta Así que venga, vamos a hacer una moción rojonera, ¡la tortuga! La tortuga camina para adelante, la tortuga camina para atrás ¡La tortuga camina para adelante, la tortuga camina para atrás! ¡A ver vosotros! Otros. No me cantais nada. ¡Pitillas! Una más. ¡Más rápido! Bueno, venga. El último paso de la noche. Aquí ya le pongo los tacones. Bueno, las secretillas. ¡Joder, se nos despedimos! Hasta la próxima ocasión. Deseando que acabéis muy bien las fiestas. ¡Pitillas! Muchísimas gracias y un aplauso para vosotros. Y hasta siempre. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!